Así que voy a presentarle primero a ella, arrancando por las damas, Margarita Irún y por supuesto José Luis Ardizone. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Un placer recibirlo, la verdad que tienen una trayectoria absolutamente admirable de muchos años, ambos por supuesto, a modo distinto por supuesto y también trabajando juntos ahora. ¿53 años ya Margarita en el teatro? Más ya, inclusive creo. A los 16, a los 16 empecé a enseñar. Impresionante la carrera y la trayectoria que tenés y mi profunda admiración también. Vi la vez pasada Las Herederas, lo pueden ver por Netflix que está recomiendo realmente un gran trabajo que realizaron. Sí, una joyita. Una joyita. Y Ardizone también por supuesto, uno de los fundadores del teatro emblemático, Arlequín también. Algún día, ojalá tenga el lujo de poder trabajar en ese teatro maravilloso donde presentan obras de lujo clásicos. Hace muchos años ya, Ardizone. Bueno, sí, Arlequín se fundó el 3 de mayo del 82, así que han pasado 37 años, ¿verdad? Yo tengo unos cuantos añitos más de teatro. Sí, lo sé, lo sé. He leído sobre ambos, por supuesto, así que un placer. Pero vamos a hablar del funeral. El funeral, ¿de qué se trata? ¿Quién es el autor? ¿Ya estrenaron? Estrenamos el sábado. Hicimos un preestreno el viernes y estrenamos el sábado. Bueno, y el funeral es una comedia, una comedia sobrenatural, como ya calificamos, ¿verdad? Y el público lo calificó así, porque es una... ¿sobrenatural por qué? Porque es un funeral diferente, un funeral original, un funeral glamoroso, tiene todos los ingredientes para hacer un funeral diferente. Eso de que uno, de que viste que Elia prepara, la actriz, una primera figura del teatro y cine, esta obra fue escrita para Concha Velasco, el autor es su propio hijo, Manuel Velasco, y él escribió para Elia, que creo que iba a retirarse del teatro, una cosa así con esta obra, pero al final ella está actuando otra vez, ahorita haciendo gira con esta, ¿verdad? Y actuando ya con otra obra. Entonces Arlequín, a través de Pablo, que es nuestro director, Pablo Artizón, es nuestro director, hijo de José Luis, se entró en contacto con el hijo y entonces ahí llegaron a un acuerdo por los derechos, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos en Arlequín con el famoso funeral de esta actriz, un tanto rara diríamos, ¿verdad? Porque como te digo, es un funeral originalísimo. Sí, realmente el público está acostumbrado a vernos a nosotros, tanto a Margarita como a mí, en obras serias, dramáticas casi. Casi no, dramáticas en algún lugar, pero esta vez nosotros nos quisimos divertir. Entonces elegimos esta obra en donde ambos tenemos personajes así absolutamente disparatados. Ella como la actriz que resucita en medio de su funeral. Sí, Lucrecia Conte. Y yo soy su representante, que trato de sacar provecho de todas las ocasiones, inclusive de la muerte de ella, ¿verdad? Es una trágica comedia. Sí, sí, llamémosle así, ¿verdad? La cosa es que el público cuando llega al teatro se encuentra con todos los ingredientes de un velorio, ¿verdad? Empezando por el álbum de firmas, después las nietas que le reciben y agradecen, ¿verdad? El público ya cuando está ingresando, entonces ya incluso forma parte ya de la obra. Totalmente, exactamente. Aquí no existe lo que se llama la cuarta pared. La platea, el público está integrado, pero está integrado de una forma tranquila, no es que nosotros le hacemos... No, no, para nada. No le hacemos intervenir, no le preguntamos nada, al contrario, le regalamos cositas. Ah, mira qué bien. Está bueno porque ya hoy día ha modificado mucho esta manera de espectáculo, estas obras, donde el público ya quiere formar parte de esa experiencia. Por supuesto, esto que decía José Luis, teniendo mucho en cuenta de no sentirse ellos expuestos, ¿no? Porque el paraguayo nos quiere pasar pelada, dice que el paraguayo nos quiere pasar así, vergüencita. Me parece una comedia muy interesante. Así que estrenaron en Teatro Arlequín el sábado pasado. Estrenamos el sábado pasado y continuamos hoy viernes a las 21, mañana sábado a las 21, el domingo a las 20. Las entradas se pueden comprar en la red UTS. Bueno, y continuamos la semana que viene, esperemos que siempre con el favor del público. Las primeras tres funciones que hicimos, la de preestreno y las dos funciones normales, bueno, fueron fantásticas. Con sala llena de gente y lo más lindo es ver la reacción, ver cómo el público al final se ríe durante la función y aplaude y se pone de pie al terminar. Eso es fantástico. Y es como el público responde, ¿fue muy difícil pasar del drama a la comedia? No, no, no. Deben ser, ya veo que ustedes son un personaje por sí mismos, o sea, deben ser algo muy divertido, pero ¿le costó no? No, somos actores de larga trayectoria y no es la primera vez que hacemos comedia tampoco. No, 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 no. Pero, bueno, pero siempre todo ahora es difícil, hasta que uno enganche y agarra al personaje, ¿no? Sí, yo siempre considero desafíos. Cada obra con la que suba escena siempre es un desafío. Totalmente. Porque siempre el exponerse al público y que el público dé su opinión, siempre... Y que el público esté ahí presente, además. Sí, totalmente, totalmente. Y se involucre con la obra y con los actores. Bueno, ustedes vieron evolucionar al teatro y evolucionar incluso un mercado que no existía aquí en Paraguay del teatro. ¿Cómo ven hoy? Antes costaba bastante que el público vaya, era el mismo público que iba siempre, pero adquirir públicos nuevos. ¿Hoy la gente apoya el teatro? ¿Hay público? Yo creo que tendrías que hablar un poco de Arlequín y nuestros comienzos porque eso no fue así realmente. Nosotros teníamos muchísima gente, mucha participación. Empezamos con Arlequín en Villamorra, en un teatro en Villamorra. Y nosotros teníamos colas y colas todas las noches. ¿Y cuál es la fórmula? Bueno, y no sé... Era una época muy especial aquella, ¿no? Eran los años de la dictadura y el teatro era como un esparcimiento espiritual para la gente, ¿no? Salirse un poco de toda aquella tragedia que vivíamos diariamente, ¿no? Y pues es que yo leí justamente a lo que vos había manifestado en una entrevista, donde hablaba esto de trabajar en un contexto de una dictadura y poder ser actor y expresar aquello que uno no podría expresar tan libremente. ¿Cómo era el contexto en aquella época? Bueno, generalmente elegíamos obras de autores clásicos, ¿verdad? Sobre todo de autores clásicos o algunos contemporáneos, que de alguna manera se refirieran a lo que nos estaba pasando. Ocurriendo con nosotros. Era un modo de protesta. Era una manera, sí, exactamente. Hasta que se dieron cuenta. Y el público... Hasta que un día alguien fue al teatro y se enteraron. Sí, 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 totalmente. Eso fue lo que ocurrió. Eso ocurrió y ahí estamos en el archivo del terror también, ¿verdad? Ahí estamos. Último, ¿qué pasó? Así de modo de anécdota cortita nada más. ¿Qué pasó cuando se enteraron? Y ya apareció la policía permanentemente. Primero vino la amenaza de clausura del teatro, ¿verdad? Que gracias a Dios había un ministro de Educación en ese momento, el doctor Raúl Peña, que era una persona pensante y, bueno, no sé qué hilos movió y consiguió que el teatro no se clausurara, ¿verdad? Pero ya estaba la orden de la policía de clausurar el teatro. Y después simplemente se iban y se paraban en la puerta del teatro, anotaban la chapa de los autos, nos llamaban por teléfono amenazando, etc. Pero gracias a Dios eran muy ignorantes y no entendían mucho de lo que estábamos haciendo. Ellos ya pidieron pases para estar en las... Ellos pasaban toda la noche sentados viendo la obra. Y ahí ya, claro, ya pedían entradas gratis ahí para ir. Era un público olvidado ya del teatro. Bueno, un placer tenerlos, recordemos. ¿Los costos de las entradas? Sí, el costo de las entradas es de 100.000 guaraníes. Ah, bien, accesible. Y pagando con las tarjetas de Itaú, 2x1, pueden reservar el mismo precio reservado comprando en la red UTS o en la boletería del teatro o llamando al teatro al 442-152 y reservando entradas. Los estudiantes tienen un precio especial. Muy bien, vayan al teatro. Aquí tenemos dos grandes actores y emblema de nuestra cultura. Porque uno habla de cultura y parece aburrido. Y no es aburrido, es súper entretenido, enriquecedor, maravilloso. Tenemos la oportunidad de disfrutar de ellos. Así que tienen la oportunidad de ir a ver el funeral. Encima se van a reír, la van a pasar súper bien. Recordemos los días nada más y el teatro. Viernes y sábado 21 horas, domingo 20 horas, Arlequín Teatro, Antequera, entre República de Colombia y Teniente Fariña. Muchísimas gracias, amo, un placer recibirlo. Así que cualquier cosa, aquí estamos siempre en siestados disponibles. Gracias.